Siente en tu interior La belleza de Teruel Y disfrútala como solo tú sabes hacer Ven y siente Teruel Pues vas cogiendo experiencia y te animas Y la profesión pues cada año se va perfeccionando Y la verdad es que la recreación yo creo que ha quedado bonita y ha gustado Nosotros lo que consiste esta actividad Nosotros comenzamos con una escuela de tambor Pues porque los niños aprenden a tocar el tambor Entonces queríamos ya que desde pequeñitos nos aprendieran a tocar el tambor Entonces dijimos si hacemos escuela de tambor ¿Por qué no hacemos también profesión? Entonces comenzamos a recrear todas las profesiones Comenzamos en el 2010 más o menos Y entonces hemos hecho ya una recreación de cada una de las profesiones Nosotros en realidad lo que hacemos es exactamente igual que es la profesión Con los mismos pasos que llevan Los mismos personajes que salen Pues intentar representarlos Que sean los niños los que salgan haciéndolos en la profesión Que sean los niños los que salen Siente en tu interior La belleza de Teruel Y disfrútala como solo tú sabes hacer Ven y siente Teruel